Tenemos que irnos con la información importante de interés que se genera a esta hora. Vámonos con nuestro compañero Baker Díaz. Adelante, Baker. Así es, Emma, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la Escuela Nacional de Fiscales. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saad, quien dará su balance de cinco años de gestión. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para el día de hoy. En el marco del día de mañana cumplirse cinco años de nuestra gestión acá en el Ministerio Público, luego de aquella histórica designación por la Asamblea Nacional Constituyente, hemos querido en este marco realizar esta rueda de prensa acá en la Escuela Nacional de Fiscales dentro de las actividades de esta semana aniversaria, donde destaca el seminario que se está realizando acá en esta sede, la Escuela Nacional de Fiscales, llamada Génesis e Impacto Sociocultural del Delito. Con la presencia de varios ponentes, entre ellos quiero saludar al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presente en este evento, junto con todos nuestros directores generales de línea, docentes de la Fundación de la Escuela Nacional de Fiscales, que hoy darán ponencia, ya han realizado varias de ellas, la directora de la Escuela Nacional de Fiscales, presente acá, Iliana Ruiz, y todo el conglomerado presente, que con disciplina asume esta tarea educativa. Quisiéramos en esta rueda de prensa, obviamente en el marco también de las acciones del Ministerio Público, luego ya al final rendiremos el balance muy apretado, muy resumido de esta histórica actividad que hemos llevado a cabo, no podíamos dejar de pasar por alto algunas acciones importantes que el Ministerio Público ha venido llevando a cabo para mantener la paz republicana, para proteger los derechos de todos los ciudadanos, para mantener la estabilidad nacional, en medio de acechos, en medio de amenazas, que tanto daño le han hecho al país. Y quiero, en este marco, obviamente, hablar de dos acciones emprendidas por el Ministerio Público que tienen que ver con la derrota y la prevención de acciones criminales de altísimo calibre, muy pero muy peligrosas para la sociedad venezolana, que han causado, la primera de ellas la voy a detallar, porque es una condenatoria, importantamente la audiencia culminó a las cinco y media de la madrugada, me estoy refiriendo concretamente a la audiencia donde el Ministerio Público solicitó la condenatoria a 17 sujetos, a 17 personas que participaron de manera directa en el intento de magnicidio frustrado en contra del jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto del año 2018. Casualmente hoy se cumplen cuatro años de aquel intento criminal que pudo haber causado simple y llanamente una tragedia irreversible a la nación venezolana. De ello vamos a hablar con detalle. Pero vean ustedes que este tipo de acechanzas, este tipo de amenazas, este tipo de acciones totalmente brutales no parecieran cesar, parecieran no tener en algunos sujetos ningún tipo de pudor en continuar intentándola. Y me voy a referir concretamente al caso reciente que ha tenido el repudio nacional, sin duda, unánime, del país, donde una persona que se asume periodista pero mansilla, humilla, ofende una labor tan hermosa como esa, llamada Carla Angola Rodríguez, a través de un programa de televisión con sede en Miami, instigó a la perpetración de un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Esta investigación que adelanta el Ministerio Público fue encomendada a la Fiscalía Octava con apoyo de un cuerpo de fiscales auxiliares nacionales y que pudiéramos nosotros rápidamente corroborar de la siguiente manera, cuando expresó públicamente ante los espectadores, voy a leer y luego pasamos el video, ella dice como si fuese un chiste lo siguiente, Estados Unidos usa un dron y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda y todo el mundo se pregunta en redes ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro? Ante la respuesta de su entrevistado que se veía aterrado allí ante semejante emplazamiento que hace esta señora, él afirma que Estados Unidos no considera Venezuela como una amenaza directa a su seguridad como si considera el grupo Al Qaeda y allí incluso esta señora Carla Angola le insiste en que si debe ser considerada una amenaza y que por supuesto de manera ya casi que directa en tanto si es una amenaza debe entonces Estados Unidos proceder a lanzar un dron en el lugar donde pudiera según el deseo de ella estar ubicado al presidente de la república Nicolás Maduro Moro para asesinarlo eso simple y llanamente es una apología al delito del magnicidio podemos ver por favor el video con atención y allí prácticamente esta señora nuevamente está convicta y confesa de este tipo de actividad criminal adelante siempre cada vez que hay por ejemplo matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy al segundo al mando de Al Qaeda Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años quien fue por cierto médico hasta de Osama Bin Laden 11 años después de matar a Osama Bin Laden y que es lo que dice el venezolano en redes sociales porque no hacen lo mismo con Maduro y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato pero es una pregunta válida porque además si estamos sopesando las amenazas como hace esta deducción a Estados Unidos Venezuela para los las administraciones de Estados Unidos no es una amenaza a su seguridad por eso no toman ese tipo y eso tiene algún sentido que no vean al régimen de Maduro como una amenaza a su seguridad los aliados con los que cuentan y Venezuela tiene dentro de su territorio a todos esos quienes tienen esas intenciones a los rusos a los iraníes y a los chinos muy bien pudimos ahí todos ver con atención como esta señora con el peor de los desparpajos y con toda la irresponsabilidad de alguien que no está en sus cabales públicamente asumiendo supuestamente en redes o sea diciendo vean ustedes a veces el uso indebido que se le hace al hablar genéricamente no en redes se preguntan quien se pregunta diga usted señora Carlangola quien se pregunta que porque no hacen eso de usted el nombre de identifique quienes son nada simplemente es una excusa para ella referir lo que desea ella causar nada más y nada menos que el magnicidio en un país como el nuestro que desea paz tranquilidad prosperidad que quiere trabajar que lanza siempre sus mejores hijos a actividades educativas como estamos hoy acá en esta escuela nacional de fiscales al trabajo a la empresa en el campo en la ciudad no pero esta señora insiste nuevamente porque ya tiene una un expediente abierto en el año 2020 por situaciones similares a esta que pudiéramos nosotros resumir así el despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio previsto y sancionado en el artículo 285 del código penal en relación al artículo 406 numeral 3 literal B esta solicitud fue hecha ante un tribunal de primera instancia estadal en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas podemos ver en pantalla la solicitud hecha de manera formal ante las autoridades competentes y que fue acordada en relación a esta acción yo quiero destacar recientemente a nivel internacional como este tipo de delitos es sancionado unánimemente porque obviamente cuando usted incita al magnicidio usted prácticamente está incitando a una guerra civil en esa nación yo quiero destacar por ejemplo como se procesó a ciudadanos y periodistas por cometer apología al magnicidio recientemente a principio de este año en Perú la fiscalía de ese país inició investigación por el presunto delito de apología y discriminación contra el periodista Jane Davis del diario Trump quien a través de Twitter incitó al asesinato del presidente de la República del Perú Pedro Castillo y en tal sentido pues dicho sujeto ha sido procesado en otro caso reciente las autoridades polacas detuvieron este mes a un ciudadano que incitaba a matar al presidente de ese país Andrés Duda y al primer ministro también de ese país Mateus Moraweski también echa este llamado en la red social Facebook en el caso que nos ocupa esta persona de Miami no es que lo hace en Facebook en una red social no, lo hace a viva voz en un programa de televisión incitando incluso a que el propio periodista que le dice que eso no puede ser dijera que sí que sí podía ser que sí podía ser legítimo la acción del magnicidio pero yo quiero destacar vean ustedes la doble moral de estas personas en razón de las diligencias que fueron practicadas en este caso el ministerio público pudo determinar que el esposo de esta ciudadana Carlangola Rodríguez el señor Luis Alejandro Arevalo Troconis es propietario de un inmueble ubicado en la urbanización El Cafetal del municipio Baruta donde actualmente habitan cuatro familias en distintos anexos de las cuales dos de ellas en el año 2014 le hicieron entrega de una gran suma de dinero en divisas para adquirir la titularidad de dicho inmueble sin embargo hasta la presente fecha no han obtenido respuesta alguna del citado ciudadano al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta obviamente es evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa por el esposo y por la señora de la señora Carla Angola previsto y sancionado en el artículo 462 del código penal en razón de esta situación el ministerio público ha decidido obviamente en razón de la denuncia que han hecho estas víctimas proceder a la correspondiente investigación y sanción quiero destacar en el marco de esto que estamos hoy hablando que tiene no tiene cualquier cosa no puede decirse que es una simple acción porque ya tenemos un precedente y lo quiero destacar el día de hoy prácticamente hasta hace unas horas a las cinco y media de la madrugada de hoy culminó la audiencia el juicio que se le siguió a los responsables del intento de magnicidio con dron perpetrado el 4 de agosto del año 2018 en la avenida Bolívar de Caracas ese día se activaron dos artefactos explosivos incorporados a dos aeronaves no tripuladas que pretendían asesinar al presidente de la república Nicolás Maduro mientras ofrecía su discurso por el 81 aniversario de la guardia nacional bolivariana en esa tarima presidencial se encontraba el alto mando civil y militar del país jefe de poderes públicos etcétera incluso bueno casualmente también nosotros nos encontrábamos ese día en ese lugar siendo testigos directos de lo que allí ocurrió recordamos que varios militares fueron heridos luego de la explosión de dichos drones el juicio se inició como tal el 2 de diciembre del año 2019 yo quiero destacar que se realizaron 91 audiencias participaron 60 expertos declararon 193 funcionarios y prestaron testimonios 36 testigos es decir hubo la oportunidad dentro de lo que implica el derecho a un juicio justo al debido proceso que se hiciesen como en efecto se hicieron y se realizaron todas estas audiencias donde participaron todas estas personas que acabo de mencionar y que finalmente 12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión máxima pena por este aberrante y criminal delito mientras que otros de manera progresiva otros 5 fueron condenados a penas de 24 20 16 8 y 5 años los delitos cometidos por los condenados a 30 años fueron traición a la patria homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la república homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas los otros los otros implicados fueron condenados por terrorismo financiamiento al terrorismo conspiración encubrimiento del delito de terrorismo y asociación como podemos observar este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena la sanción ejemplar de un estado de derecho que puede regir en una nación puesto que si así actúan nada más y nada menos contra el jefe de estado contra el presidente de la república y las más altas autoridades civiles y militares que quedará entonces para la gente de a pie para la comunidad para el pueblo en general como sería calculemos en un ejercicio de pesadilla no un sueño una pesadilla de esta gente en el poder por una hora por media hora bueno ya los vimos actuar lamentablemente durante los sucesos fatídicos de el 11 y 12 de abril del año 2002 decenas de muertos heridos privados ilegítimamente a la libertad y el propio presidente Hugo Chávez en la época también fue víctima de un intento de magnicidio en tal sentido pues hemos llegado acá cumpliendo cinco años de gestión para mantener en alto las banderas del ministerio público para lograr y lo hemos conquistado la paz ciudadana en el ejercicio incesante sistemático de la justicia de la educación de la prevención pero también de la sanción y obviamente hay un vuelco en la en cómo se siente cómo la gente percibe a este ministerio público un pilar fundamental de la democracia venezolana de la paz republicana de la estabilidad del país donde la gente sabe y puede tener la confianza de denunciar ser escuchado ser atendido su denuncia procesada y obviamente ser objeto como lo dije de protección en sus derechos humanos hoy entonces arribamos a estos cinco años en una semana aniversaria el día de mañana sería el día exacto en que fuimos juramentados fiscal general de la república hace cinco años y obviamente quiero destacar que aquel juramento por la equidad con decoro lo hemos mantenido de pie y podemos ver que en estos cinco años haciendo ya para finalizar un breve resumen de lo que han sido estos años de lucha quiero destacar más bien la parte vamos a decir estructural el alcance histórico de estos logros hemos logrado un importante trabajo de reestructuración interna del ministerio público para adaptarlo a las nuevas dinámicas del delito tanto nacional como transnacional para ese sentido quiero destacar como hemos elevado a direcciones generales varias direcciones que actuaban como direcciones de línea en tal sentido creamos la dirección general contra la corrupción y la coordinación de bienes asegurados para fortalecer esa lucha elevamos la dirección la antigua dirección de derechos fundamentales a la categoría de dirección general de protección de derechos humanos como parte de nuestra política de enfrentar las violaciones a los derechos humanos con mayor celeridad y contundencia igualmente elevamos la dirección de delitos comunes a la categoría de dirección general contra los delitos comunes por tratarse de los tipos de delitos más numerosos que investiga el ministerio público creamos el año pasado la división de inteligencia antidrogas del ministerio público creamos también la oficina de atención a las víctimas en materia de derechos humanos en septiembre del año 2021 inauguramos la nueva sede del servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de violencia de género en Caracas a esto se suma la creación de fiscalías especializadas en materia de legitimación de capitales y delitos económicos las fiscalías nacionales especializadas en el delito de trata de niños niñas y adolescentes y en el delito de trata de mujeres hemos también creado fiscalías especializadas en defensa de derechos laborales en materia agraria en defensa ambiental fauna doméstica pesca y agricultura en materia indigenista y en protección a la diversidad de género igualmente yo quiero destacar el tema de las circulares aparte de las transformaciones orgánicas y estructurales hemos dictado una serie de alineamientos e instrucciones por escrito obviamente compiladas en un total de 43 circulares un hecho histórico en esta institución que prácticamente iba al garete dando bandazos convirtiéndose lamentablemente al momento en que la recibimos en una especie de cartel nacional y transnacional para el delito para la extorsión para la corrupción lamentablemente y en este sentido pues estas 43 circulares tienen como objeto unificar los criterios de actuación de cada uno de los representantes fiscales y todo el personal adscrito para fortalecer la institucionalidad del ministerio público para consolidarla para ampliarla para darle un principio de progresividad de mejora permanente y en ese sentido obviamente tiene un peso fundamental siempre el estar adaptándonos el estar creando inventando reinventando lo que implica dentro del derecho a la constitución y la ley darle a este ministerio público una proyección cada día más fuerte más sólida repito en favor de la paz la justicia y los derechos humanos quiero destacar algo muy importante nuestro equipo de trabajo en estos cinco años calculen ustedes cuántas diligencias ha podido haber realizado cuántas actuaciones pues bien son hasta el momento tres millones trescientos setenta y cinco mil actuaciones que incluyen novecientos sesenta y novecientos sesenta y seis mil ochocientas cincuenta y dos actos conclusivos de los cuales doscientos setenta mil trescientos cincuenta y ocho corresponden a acusaciones presentadas en este lapso se han realizado también setecientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete imputaciones eso significa actuación práctica oportuna eso significa un combate a la dilación procesal eso significa atención temprana a quienes merecen esto y en este sentido yo quiero hacer un un anuncio bien importante reunidos todos estos días siempre pensando lo que nos corresponde hacer siempre nos corresponde hacer cosas nuevas innovar tuvimos una experiencia importante cuando estábamos en la defensoría del pueblo la recuerdo con mucho cariño que era la defensoría va a la comunidad algo así como que bueno nos instalamos los equipos en todo el país para recibir de la gente no solamente los que podían ir a los despachos de la defensoría su denuncia sobre presuntas violaciones a derechos humanos pues bien estamos preparando ya con los directores generales de línea fiscales superiores etcétera una jornada que será permanente al menos una vez a la semana en donde se van a trasladar a las plazas Bolívar de los municipios donde no existan despachos fiscales un equipo del ministerio público con sus computadoras con sus actas de entrevista etcétera para recibir las denuncias directamente de la comunidad a los lugares más apartados del país donde incluso no puede existir tal vez los servicios públicos adecuados que pueda existir en una urbe normal por razones obvias tal vez pues allá va a ir los equipos fiscales para escuchar al pueblo para atender directamente a la gente procesar las denuncias lo que sea denuncia efectivamente de carácter penal será procesada para su obviamente auto inmediato su orden de inicio etcétera pero en caso de que eso no fuese así se orientará al ciudadano a la ciudadana que confía en el ministerio público para asesorarla y referirle efectivamente lo que corresponda eso lo vamos a comenzar a hacer Dios mediante la semana entrante y ahora haremos el anuncio público quiero destacar entre los aspectos más relevantes la lucha contra la corrupción una actuación sin precedentes se develaron por ejemplo 24 tramas de corrupción a la industria petrolera y se procesaron 178 funcionarios esto fue apenas llegando nosotros al ministerio público un acto que causó un gran impacto nacional y se sintió por donde venía el ministerio público esto fue muy importante para recobrar gran parte de nuestra industria petrolera infiltrada por apátridas y corruptos de la época en estos casos se ha logrado la condena ya de 63 personas también hemos realizado una depuración del ministerio público a lo interno de funcionarios corruptos hasta la fecha tenemos 319 fiscales procesados por hacerlo malo por no actuar en correspondencia a lo que significa el código de ética de funcionarios encargados de actuar de manera debida en este ministerio público resultando 38 de ellos ya condenados destacamos en derechos humanos otra línea central de nuestro trabajo dirigida a perseguir con todo el peso de la ley las violaciones de derechos humanos que desde agosto del año 2017 hemos logrado la imputación de 1309 funcionarios de seguridad del estado han sido acusados 1527 de los cuales 762 han quedado privados de libertad lográndose 279 sentencias condenatorias cifras realmente sólidas gruesas blindadas en nuestro trabajo que en la práctica refiere expresa desglosa muy claramente que Venezuela no necesita el sistema de justicia de Venezuela no necesita que una justicia transnacional sea de cualquier índole tutele o haga las veces de lo que en efecto el ministerio público y los tribunales penales ordinarios hacemos día a día para combatir las violaciones a derechos humanos para prevenirla no hace falta y eso lo hemos dicho reiteradamente que a esta justicia que estoy aquí mencionando con cifras que tiene un alcance estructural con trabajo la sustituya por ejemplo la corte penal internacional o cualquier órgano supranacional que tenga que ver con la materia de derechos humanos pues para esto están estas cifras con nombres con apellidos con cédulas con expedientes con números de MP que revelan este trabajo en materia de la lucha contra las drogas hemos fortalecido la judicialización de los delitos del tráfico de drogas hasta la fecha se han presentado 21.233 acusaciones y 30.220 imputaciones quedando privados de libertad 7.700 personas para aquellos que lanzan sin ningún tipo de prueba también esa supuesta propaganda o publicidad totalmente engañosa refiriendo que Venezuela presuntamente es un narcoestado que si lo es Colombia ojalá cuando asuma el presidente Petro vaya ya desapareciendo esa imagen de un vecino que efectivamente le ha hecho daño a Venezuela en esta materia pues bien nosotros hemos logrado esto que aquí menciono en 5 años 21.233 acusaciones 30.220 imputaciones quedando privados de libertad 7.700 personas por el delito vinculado al tráfico de drogas en total se han se han conseguido 7.845 sentencias condenatorias y a la fecha las autoridades venezolanas han incautado 217.9 toneladas de drogas ilícitas entre ellas 167.6 toneladas de cocaína y 49.4 toneladas de marihuana otro frente importante de lucha ha sido la defensa de la mujer en nuestra gestión hemos hecho un gran esfuerzo por visibilizar y perseguir todo tipo de violencia contra la mujer en estos 5 años hemos otorgado 276.319 medidas de protección a mujeres en riesgo que ello ha permitido literalmente salvarles la vida proteger su integridad física se han presentado 43.765 imputaciones y 28.202 acusaciones en lo que respecta a los femicidios se contabilizaron 1.008 casos entre femicidios consumados y frustrados en 5 años se presentaron 1.073 acusaciones y se solicitaron 412 órdenes de aprehensión igualmente dentro de lo que implica la protección a seres vivos hemos hecho un gran esfuerzo visibilizado y unánimemente apoyado en el país en defensa de los animales la fauna silvestre y el medio ambiente en tal sentido las actuaciones que hemos realizado en contra de quienes agreden torturan y matan a animales indefensos obviamente ha tenido la cooperación de toda la comunidad y el estado venezolano porque hemos somos convencidos yo he dicho esta frase repetidamente que quien atenta contra un ser vivo indefenso un animal de seguro créanlo créanlo que eso está comprobado científicamente lo hace lo ha hecho o lo hará en contra de un niño de una mujer o de un anciano por ser personas vulnerables por lo tanto no puede banalizarse ese tipo de delito en tal sentido yo quiero destacar que en julio del año 2020 los fiscales con competencia en materia ambiental comenzaron a conocer de manera ya directa antes lo hacíamos 2017 2018 2019 con fiscales digamos no especializados como lo estoy aquí especificando igualmente pero comenzamos a hacerlo a través de este tipo de fiscales con competencia en materia ambiental para atender los casos relativos a la fauna doméstica se amplió la competencia en la fiscalía 89 nacional de defensa ambiental para que conociera de forma especializada en esta materia desde que hicimos este cambio en concreto o sea refiriendo a este cambio en particular hace dos años se han abierto 190 causas por maltrato a la fauna doméstica y han sido aprendidas 179 personas igualmente quiero destacar una importante lucha que ha tenido apoyo de toda la familia venezolana las instituciones educativas y el sistema de justicia como es la lucha contra el acoso escolar el acoso escolar genera graves problemas en las víctimas que son niños niñas adolescentes indefensos muchas veces con alguna dificultad motora con alguna dificultad física o cognitiva y estamos claros que el acoso escolar genera ese problema que tienen que ver con actitudes luego de aislamiento estados de ansiedad cuadros depresivos inhibición escolar aparición de neuroses e histerias imágenes negativas sobre sí mismo y la consecuencia más grave de todas es que pudiese conllevar al suicidio así que esta lucha no es que la comenzamos y ya tuvo un tiempo no es permanente sistemática y continua para erradicarla totalmente de nuestra sociedad porque estamos viendo que si alguien un niño una niña un joven va a estudiar es a estudiar es a sentirse bien en un ambiente donde obviamente va a aprender se va a formar y no para que otros compañeritos de clase ante una mirada vamos a decir así cómplice de autoridades permitan que ocurran estos hechos que culminan con la deserción escolar con la neutralización en el aspecto psicológico de los niños y de los jóvenes incluso repito también en algunos casos con intento de suicidio en tal sentido nosotros presentamos el mes pasado en la asamblea nacional un proyecto de ley para prevenir sancionar y atender el acoso escolar hacia niños niñas y adolescentes hemos también ido ejecutando un plan nacional de prevención del acoso escolar llevado a cabo por la dirección de protección integral de la familia conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país en total durante el año 2022 hemos registrado atendido 341 casos vinculados al acoso escolar y hemos tenido por tal motivo que imputar a 84 adolescentes en tal sentido pues y de esta manera en el marco de este importantísimo seminario que estamos realizando acá en la escuela nacional de fiscales con la presencia de quienes están hoy asistiendo con los ponentes etcétera y el equipo del ministerio público hemos querido pues con esta importante balance con estos anuncios también de lucha contra el delito que atenta contra la paz de la república celebrar con trabajo estos cinco años de gestión en favor de la justicia la paz y los derechos humanos muchas gracias a todos ustedes así escucharon declaraciones de la república bolivariana de venezuela que ofrecía un balance sobre estos cinco años de gestión importante resaltar que también hacía un análisis sobre lo que fue el intento de magnicidio en contra del presidente de la república bolivariana de venezuela importante resaltar que hasta la fecha van más de tres millones de actuaciones con esta información retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante